Vamos a bailar Han chalcado un nuevo baile en el Bronx de la USA Y nos toca Susana con la orquesta de norte Han chalcado un nuevo baile en el Bronx de la USA Y nos toca Susana con la orquesta de norte En el caravana se va en la pachanga con Doña Juana En el caravana se va en la pachanga con Doña Juana En el caravana se va en la pachanga con Doña Juana En el caravana se va en la pachanga con Doña Juana Que venga Juanita, que venga Juanita A ver si baila sabroso Llámelo Ah, mira nomás que ese negro Es el Watusi ¿Y qué hace ese negro por aquí? Ese negro mide dos metros de altura Y ciento veinte kilos de brúsculo Oye Juanita Juana 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 Ju Han sacado un nuevo baile en el Bronx de la U.S. Y nos toca Susana con la orquesta de Norte 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 Han sacado un nuevo baile en el Bronx de la U.S. Y nos toca Susana con la orquesta de Norte 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 Con la orquesta de Norte